Iniciamos con las noticias. A partir de mañana, varias calles del centro y norte de Cali estarán cerrados o con paso restringido. Sopor obras en el puente vehicular ubicado en inmediaciones del Club Colombia que durarán aproximadamente un mes. Las autoridades de movilidad tienen listo un importante plan de desvíos, así que tome nota. A partir de mañana, el puente vehicular cercano al Club Colombia estará cerrado desde las seis de la mañana por restauraciones en su estructura. Intervención que generará diversos desvíos para aquellos que transiten por esa zona del norte de Cali. Va a estar cerrado el ingreso desde el túnel. Cuando la gente sale del túnel que toma hacia la izquierda, ya no lo podrá hacer. Tendrá que ir hasta la 23, dar la vuelta, buscar por la carrera segunda norte, salir ahí donde está la estación o el comando de la policía, tomar por la calle 21 hasta la avenida tercera y cuando lleguen ahí a la torre de Cali, ahí va a estar cerrado también el acceso por la avenida segunda hacia Casi Alcán. Entonces tendrán que buscar la calle 18 y la avenida cuarta, la vamos a habilitar en único sentido, pero a la inversa. Es decir, la gente podrá entrar por la avenida cuarta, salir por la calle 14, adelantico de donde está la ceiba aquí del Camp y ya retomar de aquí para acá. Los que vengan por la avenida segunda y por la avenida tercera, igualmente van a encontrar cerrado, tienen que buscar la calle 18 y avenida cuarta. ¿Cuál es el llamado? A no meterse al túnel. Si viene para este sector, no se meta al túnel porque la vuelta es bastante larga. Este importante tramo vial estará cerrado entre 15 días y un mes hasta acabar su restauración. Le van a cambiar tres vigas importantes, las tres primeras vigas que son las que han recibido los impactos. Vamos a partir del momento en que ya tengamos restablecido el puente, vamos a tener unos controles muy pero muy fuertes, sobre todo para el tráfico pesado. Vamos a instalar también una cámara de videovigilancia que nos permita identificar aquellos vehículos que a la madrugada están haciendo caso omiso de esta restricción y golpean el puente y es el que nos lo va deteriorando. Estas obras que generarán un cierre vial total del puente esperan garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la infraestructura vial de la zona, que por siniestros viales presentados en años anteriores, se encontraba en mal estado.